Hola a todos miembros de YouTube, este va a ser mi primer video, este canal va enfocado básicamente en lo que es el arte, el dibujo, las manualidades, las cosas que voy haciendo, o sea cosas nuevas, nunca desvistas, así que bueno, de eso va a tratar mi canal. Si deseas ver nuevo contenido de lo que voy haciendo, recuerda suscribirte y si quieres darle un pulgar arriba para que me apoyes en esto, que esto es el principio, soy nuevo todavía, y bueno nos veremos en mi próximo video, hasta pronto. ¡Gracias!